Domingo 4 de julio, Baja California vivió una jornada electoral ejemplar en la que miles de ciudadanos salieron a emitir su voto en forma pacífica y libre. Con estos hechos, los bajacalifornianos confirmamos nuestra vocación democrática, una de las tradiciones de más valor en la historia de la vida cívica del Estado. Los órganos electorales ciudadanizados, quienes son los responsables del proceso electoral, ya han empezado a dar cuenta de los resultados y las cifras preliminares indican que la coalición por un gobierno responsable se perfila como la que ha recibido la preferencia de los bajacalifornianos. Los resultados electorales muestran que la alternancia política y la libre participación en los municipios del Estado son ya una cosa común donde las fuerzas políticas y los gobiernos de distintas ideologías y formas de actuar tienen la capacidad de interactuar en forma responsable colocando los intereses superiores de la sociedad por encima de los particulares. Una vez finalizado el actual proceso electoral, reitero mi compromiso de trabajar conjuntamente con los nuevos ayuntamientos y la legislatura local en forma institucional, colocando siempre las necesidades de la ciudadanía como la premisa de acción gubernamental. Hay una tendencia nacional, factores que forzosamente también influyeron en la decisión de ir a las urnas y eso debe ser materia de un amplio análisis científico. Aquí en Baja California yo vi las clases medias que tradicionalmente apoyan al PAN hoy no lo apoyaron, están molestas con el gobierno y hay que revisar el porqué y encontrar las causas para que el gobierno pueda hacer mejor sus trabajos. Y las clases populares por contrario apoyaron al PAN. En el Valle de Mexicali fue un triunfo contundente del PAN. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que trabajar para todos. El gobierno una vez que toma protesta tiene que trabajar para todos. Yo soy gobernador de todos, los priistas y de los perredistas y de los panistas y de todas las expresiones políticas y debe de desenvolverse en un ambiente democrático, debe de desenvolverse en un ambiente de colaboración. Y eso es lo que yo espero de las nuevas autoridades municipales y de la nueva legislatura. Habrá que preguntarle a la gente qué es lo que no les gusta de este gobierno para corregirlo, qué es lo que ha fallado de este gobierno. En un análisis autocrítico del gobierno, pues tendrá que corregir, tendrá que replantear rumbos y estrategias. Hay definiciones muy claras como el tema de la educación, ese rebasa cualquier aspecto ideológico, político y esas son prioridades que debemos de mantener. Pues mire, yo estoy muy atento a todas las expresiones. Habría que preguntarle a los ciudadanos, nosotros lo vamos a hacer, qué ha sido lo que no les ha gustado a este gobierno. Y me llama particularmente la atención las clases de ingresos medios, que se ha visto afectada a su economía familiar. Y se han visto afectados distritos tradicionalmente panistas como el tercero de Mexicali, hoy no votó por el PAN. O el distrito décimo de Tijuana, hoy no votó por el PAN. Y ahí hay diversas expresiones donde se expresa francamente el rechazo de la clase media a las acciones de los gobiernos del PAN. Yo no sé si ahora faltó la comunicación de la gente. Muchos de ustedes fueron testigos en la casilla donde yo voté. Ahí hay una vecina dice, y con toda razón, oiga, tienen cuatro meses con esta obra. Entonces hay de indolencias también. Todas estas cosas se tienen que revisar y ser muy sinceros con la gente. O la carretera de cuota está llena de baches y la gente paga. Toda esta, paga por ese servicio, todas estas cosas tenemos que revisarlas. Le decía al rector, oiga, rector, ustedes vieron la callecita que está aquí enfrente, ustedes pasaron para llegar aquí, está llena de baches. Y si el rector no toma, oye, ya le habló al gobierno, no la bachó, pues a lo mejor pedirle al contratista, oye, cuida mi entorno, baché a mi entorno. En el 2004, el PAN perdió las elecciones, y el 2006, el PAN ganó las elecciones, y el 2007, y el 2009, al tres por uno. Yo espero, bueno, que de esta, la calificación que le den al gobierno, y que le den al partido en el gobierno, pues sea mejor. Finalmente, la derrota es una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas. Pues mire, yo no puedo autocalificarme, no suena bien, lo debe de calificar el pueblo, y ya la calificó. Calificó, calificó a los gobiernos, a los tres, calificó a los candidatos, y calificó al partido. Y los resultados están a la vista. Por eso, díganme ustedes si alguno de ustedes nunca reprobó un examen en la escuela. ¿Y qué pasó? Pues a estudiar más, ¿verdad? El gobernador se retiró una semana antes de las actividades públicas. Cuando andan en la actividad pública, muchos decían, oye, pero tú, ¿por qué andas en la parte pública haciendo tus programas, inaugurando obras? Porque no podía pararlas. Pero finalmente, en aras, pues, de la concordia, de llevar la fiesta en paz, ¿no? Decidí retirarme una semana antes de los eventos públicos. Y una vez pasada la contienda, regreso a hacer mi trabajo. Entonces, depende del cristal del que se mire, ¿verdad? Entonces, es un esquema de pesos y contrapesos, creo que bien diseñado, que permite la gobernabilidad del Estado aún teniendo un Congreso de oposición. Y esa expresión la hemos encontrado en muchas entidades federativas. Gracias.